If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, and walk across the water. Hola, bienvenidos a Cree Todo es Posible, otro viernes en el que vamos a dar la gloria a Dios. Y hoy tenemos un programa muy especial en honor a todas las mamitas, porque este es su mes. Por eso tengo una invitada muy especial, a mi mamá. La quise entrevistar el día de hoy porque sé que tiene un testimonio muy lindo que contar para todas aquellas que son mamás y para aquellas que quieren ser mamás. Entonces, pues, aquí la tengo, démosle la bienvenida. Hola, mami. Buenas tardes. Hola, hijo. Le digo mamá porque es mi mamá. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Sí, pues, son cosas que uno lleva guardadas durante mucho tiempo. De hecho, pues, ya estás muy grande. Pero contarlas para mí siempre es algo muy bonito, es algo maravilloso, es algo con lo que me siento realizada y que se le puede dar siempre la gloria a Dios y decir, cree que todo es posible. Así es, realmente esta sección, este programa lo hemos querido lanzar junto con los pastores, toda la iglesia, para que todos aquellos que aún no han podido fortalecer su fe vean que sí se puede. Que hay cosas que a pesar de que se vean nublados, oscuras, inalcanzables o imposibles, para Dios todo es posible. Y, bueno, pues, comencemos con esta espectacular entrevista el día de hoy. Claramente yo conozco la historia porque soy uno de los protagonistas secundarios, pero hay muchas cosas que pasaron antes de que yo naciese, que mi hermana naciese y, pues, también las vamos a escuchar el día de hoy. Mami, cuéntanos, entonces, ¿cómo comenzó tu vida cristiana? A ver, yo desde muy jovencita, casi que desde que terminé mi carrera, yo me vine para acá, para Bogotá, entre comillas, detrás de la persona a quien siempre había querido, a quien conocí desde muy niña, muy jovencita. Y, pues, bueno, ahí comenzó, digamos, que mi vida adulta. ¿Cuál tenías? 19, 20 años tenía en ese entonces cuando yo me vine para Bogotá y me vine a vivir con tu papá, William Crespo. Y, pues, inicialmente, pues, las cosas, pues, nada es fácil, ¿no? Y, sin embargo, tratamos de salir adelante los dos hasta que ya empecé a ver situaciones y a vivir situaciones muy difíciles. A él le gustaba mucho tomar, le gustaba mucho irse a jugar billar y yo, pues, traté de vincularme laboralmente y de ayudarlo porque él no había terminado su carrera. Sin embargo, pues, la ilusión era que pudiésemos tener un bebé, pero eso no llegaba y pasaron uno, pasaron dos años, pasaron tres años, muy triste y yo no salía embarazada. La situación entre nosotros se tornaba cada vez más difícil, más triste. Y yo por aquello de, yo no voy a dar mi brazo a torcer con la familia, yo no le contaba nada a nadie. Mi mamá me llamaba, no, todo bien, mamita, no, no, todo bien, perfecto, mamita, no, todo bien. Sin embargo, yo, en la oficina donde yo trabajaba, conocí a una persona que es mi mamá espiritual. Ella se llama Ana Belén Brieto. Ella fue la primera persona que a mí, a pesar de que yo estuve en un colegio católico, pues, había muchos vacíos. Y ella fue la primera persona que realmente me habló a mí de quién es Jesús y qué había hecho Jesús por mí. Alguna vez me invitó a un grupo de oración y yo, pues, toda recelosa, no sabía, además que a tu papá no le gustaban esas cosas, no quería saber nada de eso. La vida de él era totalmente dispareja, por decirlo así. Y, sin embargo, yo fui. Ese día, en ese grupo de oración, pues, yo no conocía a nadie, solamente a Ana Belén. Y dijeron, ven, que vamos a orar por ti. Antes de que sigas, quiero hacerte una pregunta. Entonces, me gusta preguntárselo a todas las personas que entrevisto, porque nos ayuda a empatizar a los que nos están viendo, a que puedan también identificarse con un sentimiento, con una emoción. Por lo general, cuando uno decide ir a un grupo de oración, decide dar un paso de ir a una iglesia, es porque está viviendo una situación bastante complicada. ¿Qué sentías tú en ese momento con tu matrimonio, con tu relación, con tu familia? La verdad, pues, yo sentía que mi relación con mi pareja estaba contra el piso. Y yo pedía gritos, auxilio, internamente, y de pronto, a mi manera, como me lo habían enseñado, como yo había aprendido a hacerlo en el colegio católico, le pedía a Dios que me ayudara. Cuando yo decidí ir a ese grupo de oración, yo sí sentía que algo iba a pasar. Yo sí, desde el primer momento, yo sabía que algo iba a pasar. Ya Ana Belén me había hablado, qué era lo que se hacía en el grupo de oración, y que ya mi relación con Dios no iba a ser como había sido años anteriores, sino que iba a ser una relación mucho más especial, mucho más directa. Y yo me fui confiada y creyendo que así iba a ser. Ese día, pues, a mí nadie me conocía ahí, solo Anita, y oraron por mí. Y una persona me dijo, yo quiero darte una palabra. Yo quiero decirte que tú no tienes que sufrir, ni tienes por qué llorar, porque no has podido tener un hijo, porque el Señor te va a dar, no solo uno, te va a dar más de uno, y te va a dar la felicidad que tú le estás pidiendo. Y me regaló la palabra de Primera de Samuel, en donde Ana, que se sentía mal porque su esclava le había podido dar hijos al esposo de ella y ella no, y derramó su corazón y derramó sus lágrimas delante del Señor, tanto que el sacerdote pensó que ella estaba ebria allí. Y cuenta, dice la Escritura, que tiempo después, cuando se cumplió el tiempo, la palabra que el Señor le había dado de que iba a tener un hijo, ella tuvo a Samuel, que fue el profeta Samuel. Y yo me apropié de esa palabra y por eso yo les digo que hay que creer porque para el Señor todo es posible. Cuando tú escuchaste esas palabras por parte de Dios, pero a través de una persona que no te conocía, que no sabía por qué estabas pasando, ¿cuál fue tu sensación, cuál fue tu emoción? Porque entiendo que tal vez venías de tener una percepción de Dios lejano, de un Dios inalcanzable, que no se comunica con uno. Y cuando tuviste esa sensación, ¿qué pasó por dentro de tu cabeza? ¿Recuerdas? Yo realmente, de pronto no puedo recordarlo exactamente, pero yo sí sé que para mí fue algo maravilloso. Yo en ese momento, yo sé que yo me arrodillé, yo lloré, lloraba mucho, lloraba mucho, yo no podía parar de llorar. Y yo creo que ese era el Espíritu Santo confortándome y dándome la certeza de que esa palabra se iba a cumplir en un momento. Cuando yo recibí esa palabra, después de eso pasaron, yo creo que como dos años. ¿Pero entendiste en el momento de pronto qué había pasado? Yo no, yo, o sea, no era, no era como así igual a leer la Biblia. O sea, a mí me leyeron esa escritura y ese mismo día me regalaron una Biblia y me resaltaron esa palabra y yo la leía en casa, pero como una historia. O sea, yo no lograba entenderla, pero yo sabía en mi interior que algo de eso iba a ser para mi vida y yo lo creía. Sin embargo, pues, mi situación de pareja no mejoró. Mi situación de pareja antes se empeoró. Él tenía otra persona. Esa otra persona me llamaba y me hacía daño telefónicamente porque las situaciones que se presentaron entre nosotros como pareja era precisamente porque yo no podía darle el hijo que tanto él quería. Y esa otra señora me llamaba para decirme que yo era una mula y que las mulas no daban a luz. Entonces, pues eso me hacía a mí mucho daño. Pasaron como uno o dos años. Sin embargo, cuando nosotros decidimos o cuando yo decidí que ya no podía aguantar más que esa palabra que el Señor me había dado a través de la persona que oró por mí no se había cumplido y yo dije, pues, de pronto es que no es aquí, que no es en este momento y yo ya no podía aguantar más la situación. Durante ese tiempo, después de haber tenido ese encuentro con Dios y que te dieron esa palabra, ¿cómo empezaste a hacer tu relación con Dios? ¿Cómo empezaste a recibir de pronto esos problemas? Porque siempre cuando hay un encuentro con Dios a veces las circunstancias no mejoran, a veces las circunstancias empeoran. Pero sí pasa algo en mi corazón de uno y es que la forma en cómo recibíamos el problema anteriormente cambia. La esperanza con la que lo recibíamos se transforma. Sí, yo pienso que durante ese tiempo aprendí a leer la palabra. Me regalaron una Biblia y me dieron una guía de cómo empezar a leer. Yo sacaba mi tiempo para leer la palabra y eso me reconfortaba. Para mí era un refrigerio a pesar de saber que la situación que estaba viviendo no era la mejor. Y yo siento y siempre he sentido que después de ese encuentro con Dios que pasaron uno o dos años yo pude tomar la decisión de decir esta no es mi vida. O sea, yo no nací para estar en esta vida, para estar en esta situación. Y fue cuando yo dije, yo me voy. Cuando yo le conté a mis padres todo lo que estaba pasando, me dijeron, esta es su casa, usted todavía puede volver a su casa. Pero ahí fue donde se manifestó la gloria del Señor porque yo estuve los dos primeros meses en casa y empecé a sentirme mal. Pues yo en un momento de oración, en un momento de clamor, antes de tomar la decisión de separarme y de devolverme a mi casa materna, yo le había dicho al Señor y por eso es que también yo digo que como nos ha enseñado nuestra pastora, como diga será, y yo proclamé las palabras y yo dije, Señor, si este hogar no puede continuar, si yo no puedo vivir con esta persona a la que yo he amado tanto, entonces, por lo menos, así sea que me quede sin Él, dame el Hijo que yo tanto anhelo. Y eso fue una cosa que proclamé y así fue. Después que yo me fui para mi casa materna, allá me enteré que estaba embarazada. Entonces, pues, para mí eso fue maravilloso. Yo no sabía, o sea, cómo hacer ni cómo decirle a las personas. Le conté a mi mamá y le conté a mi suegra. Estaban felices. Sin embargo, el papá de William, él no me creyó. ¿Cuánto tiempo pasó, más o menos, desde que te dieron esa palabra hasta que tuviste el cumplimiento de un hijo? Yo pienso que por ahí dos años y medio, tres años. Lo que quiere decir que Dios a veces habla, pero no para que la palabra se cumpla de inmediato. Dios habla y muchas veces lo hace para que podamos en el proceso soportar, estar preparados, mantener nuestra fe, tener la confianza de que lo que Él dice lo cumple, de que como dice la palabra, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, sino que por el contrario, nos aviva en fe cada día. A muchas personas nos ha pasado, yo lo puedo también decir, y más adelante les podré contar de pronto el testimonio, pero son años de espera en palabras y promesas que Dios ha dado. Y pues, qué chévere que a ti solamente te demoró dos años para el cumplimiento de la palabra. De la promesa. Y pues, aquí está mi promesa. Y yo le doy toda la gloria y toda la honra a Dios, porque así como Samuel, así como Ana un día entregó a su hijo para que fuera a servir al templo, yo también le dije al Señor que era un regalo, pero que era prestado porque era para el servicio del Señor. Y aquí está. Bueno, pues yo tengo una pregunta para que también todos los que nos están viendo conozcan esa historia. La palabra habla de que cuando el hombre cae, Dios lanza sobre la mujer una especie de castigo, por decirlo así, diciéndole que su parto va a ser con dolor. Pero, ¿cómo fue ese embarazo tuyo? Bueno, ese embarazo mío, pues, esperándolo tantos años, yo vivía llena de felicidad, además que consentida en la casa materna por mi mamá, mis hermanos, por todos. fue un embarazo en el que no sentí absolutamente ningún malestar, tanto que al momento de llegar tu nacimiento ni siquiera sabía que era el momento de tu nacimiento. Fui a una cita médica como por un control y ya estaba en trabajo de parto y yo no sentí ningún dolor. Ese es algo que le agradezco al Señor porque con mis dos hijos, con ninguno, he sentido dolor. Me siento privilegiada, me siento muy bendecida porque sé que para otras mujeres es terrible. Y bueno, después que nació William Enrique, pude otra vez vincularme laboralmente en Barranquilla, estuve con mi hijito en la casa materna, acompañada de mi mamá, mis hermanos. Te vinculaste después a una iglesia, ya tu vida espiritual había cambiado. Mi vida espiritual había cambiado y en cuanto pude me vinculé a una iglesia y de la cual pues me siento muy agradecida. Allí aprendí mucho. Entré a ser parte de los adoradores, de la alabanza y mi hijito pues le encantaba ir a la iglesia conmigo, él era feliz. Hay una parte de la historia que quedó ahí como en stand-by hay una persona muy importante en mi vida que también me ayudó en algún momento con un consejo y con un apoyo que es hoy mi esposo. Éramos compañeros de trabajo en ese entonces en el que yo vivía con el papá de William y de él obtuve mucho apoyo y mucho consejo para que hiciera las cosas al derecho para que no fuera a irme como pues a la ligera. Pero él no era cristiano el consejo fue más profesional fue más profesional fue más como abogado y pues tiempo después ya William Enrique tendría como cuatro años nos volvimos a encontrar y pues desde ese entonces nuestra relación de amistad volvió otra vez a renacer algo hizo el señor en nosotros dos que nos unió como pareja tenemos ya 21 años de casados de ese matrimonio tengo a Luisa María una niña hermosa que el señor nos regaló Bueno pero antes de llegar a mi hermana quería preguntarte ¿cómo fue ese proceso de volverte a relacionar con una persona y ahora no como lo hiciste antes sino que fue una nueva oportunidad fue un nuevo un nuevo proceso haciendo las cosas al derecho bajo lo que Dios quería que se hiciese Sí y algo muy importante cuando nosotros empezamos nuevamente a a hablarnos y todo yo ¿qué fue lo que hice? yo dije lo que a mí me dieron yo lo voy a hacer con él también había pasado por una unos episodios muy tristes en su vida había divorciado sí y yo le hablé de la palabra del señor él es hoy el cristiano que es porque yo fui su mamá espiritual también también le enseñó manejar yo fui su mamá espiritual aprendió mucho estaba hábito de conocer más de la palabra y y bueno hoy tenemos un matrimonio tranquilo bendecido y nuestro hogar permanece en la presencia del señor como en todas las parejas hay sus desavenencias pero bien puedo decir que soy una mamá feliz de tener a un hijo como William Enrique y a veces me digo me enorgullezco me siento como un pavo real de ver todo lo que hace de ver cómo es él de ver cómo le sirve al señor y lo mismo Luisa María tengo entendido no sé alguna vez escuché que parte de esa promesa que te dieron no era solamente que ibas a tener más de un hijo sino que iban a servirle a Dios en algún momento pero también sé que como todo lo que venimos hablando las promesas tardan a veces en cumplirse y cuando otra vez te casaste sé que fue un tiempo también de mucha paciencia de mucha tolerancia porque estaba ya en el proceso de alinearse también en temas espirituales alinearse con el propósito de Dios pero ya tenían en la mente que iba a venir bien mal en camino o de pronto todavía dejaba esa palabra a un lado la verdad es que cuando nosotros nos casamos Alfredo yo tenía un par de hijos de su matrimonio anterior y ya yo tenía William entonces pues habíamos pensado ya tenemos nuestros tres hijos y pues dejemos las cosas así vamos a disfrutar la vida nuestra vida como como esposos y vamos a estudiar aprender a viajar no había o sea no estaba dentro de nuestros planes otro hijo pero la promesa tenía que cumplirse eso a eso quería también llegar porque a veces nosotros queremos truncar o pensamos que hasta cierto punto llega la palabra y la promesa de Dios y resulta que no que nosotros podemos tener planes en la tierra pero es Dios el que dispone y es Dios el que tiene la última palabra en este caso él le había dicho que iba a tener más de un hijo y lo envió y no y yo ya teníamos cuatro años de casados y pues ya yo también casi como a cumplir los 40 cuando de pronto oh Marta está embarazada pues un embarazo de alto riesgo ya mis cuñadas no se lo creían pues claro ya a esa a esa edad pues ya no es uno tan jovencito para tener otro bebé y sin embargo fue un embarazo como el de una quinceañera y que a los quince años el bebé no debería estar embarazada pero sí pero fue un embarazo como el de una mujer joven y igual como como con mi embarazo anterior el parto fue totalmente sin dolor bendecida una vez más y y bueno toda la gloria y toda la honra sean para el señor porque la promesa que me dio un día se cumplió y aquí están mis dos hijos que se los he entregado al señor y que todos los días los bendigo y los declaro bajo la cobertura de la sangre poderosa de Cristo pues les cuento y sobre todo a ti mujer que estás anhelando ser mamá y de pronto no puedes has tenido embarazos frustrados o no no llega el tiempo o de pronto a ti jovencita que también quieres verte realizada con una familia con un matrimonio no desistas no desista en ningún momento y creanle a Dios porque Dios si lo puede hacer Dios cumple los deseos del corazón de aquellos que le aman pero también con un propósito y bueno mami te quiero preguntar como así es la experiencia de de ser mamá bajo el cristianismo bajo esa promesa porque pues hay que ser honestos ustedes me ven hoy de aquí ven a mi hermana de pronto también cantando la alabanza pero les hemos dado que hacer como cualquier joven si también se descarría también tiene momentos en los que no quiere saber nada de Dios pero ahí está la diferencia entre una mamá que se aferra a Dios y una que de pronto deja de creer si todo el tiempo orar por nuestros hijos si he tenido momentos y situaciones difíciles pero ahí he estado el Señor para para restablecerme y lo que les digo mamás una madre que ora siempre saca a sus hijos adelante orar todo el tiempo colocar a nuestros hijos en el altar del Señor de pronto las cosas que uno quiere ver para ellos no se dan enseguida pero tenemos la certeza yo tengo la certeza de que todo es en el tiempo del Señor y que se van a dar tanto para ti hijo como para ti Luisa María no es para la satisfacción de la mamá sino para la felicidad de la mamá y para la felicidad de los hijos que tanto ama el Señor y bueno mamitas en este mes que es el mes de ustedes la invitación es a esto a que puedan aferrarse cada vez más a Dios porque y también va el consejo para los jóvenes chicos honren a sus padres honren a mamá porque se han sacrificado mucho no sabemos todas las lágrimas que han derramado por nosotros tal vez no son perfectas pero sabemos que Dios las colocó ahí para darnos y entregarnos también amor entonces pues la invitación hoy en día es aferrémonos a Dios aferrémonos para que sea Él guiando nuestras vidas para que sea cumpliendo las promesas de su corazón no sé mamis si les quieres dar algún consejo a las personas que nos están viendo independientemente de que sean mamás o no si pues cuando hay una promesa que aquí están aquí hay muchas promesas para nosotras las mujeres para nosotras las madres y ténganlo por seguro que en el momento en que el Señor le plazca y que sea su agradable y perfecta voluntad se van a hacer realidad en sus vidas no dejen de creer porque el caté todo es posible bueno me gustaría que para finalizar nos acompañaras con una oración nos guiaras a todos aquellos que nos están viendo de pronto si hay alguna persona que está teniendo contacto por primera vez con este tipo de tema que ha escuchado de un Dios inalcanzable invitarla para que también pueda acercarse darse cuenta que hay un Dios real que cumple promesas que anhela cumplir los deseos Señor de nuestro corazón y que quiere utilizarlos como instrumentos para la gloria de Él amén te damos gracias Señor por este tiempo y por este espacio en el que me has permitido Padre Celestial contar este testimonio tan hermoso para darte toda la gloria y toda la honra a ti Padre mío y yo te pido Señor que seas tú ese ese galardón en medio de cada hogar que seas tú esa luz todo el tiempo encendida en medio de cada hogar porque tu palabra dice que el cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente y eso has sido tú en este hogar Señor porque tú has estado en medio de mí y de mi esposo pero has estado allí para poder levantar a nuestros hijos Padre Santo y yo le digo yo le pido Señor te pido en este momento que seas tú tocando a cada una de estas mujeres madres a las que aún no lo son a las que desean serlo Señor muéstrales que tú puedes hacerlo así como hiciste los milagros hace más de dos mil años aún hoy los puedes hacer Padre Santo porque es cuando a ti te place hacerlo Padre Señor gracias Señor te bendecimos te adoramos y te damos toda la gloria Señor en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre de tu Santo Espíritu Amén Amén y si tú aún no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador yo te invito no importa la que tengas nunca es tarde para creer que repitas después de mí y conmigo esta oración Señor Jesús hoy yo creo en ti confieso con mi boca para salvación que tú eres real que tú eres un Dios vivo y te acepto como mi Señor y mi Salvador te entrego mi vida te entrego mi casa mi hogar mi familia para que seas tú reinando en medio de ellos te alabo te bendigo y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás sino que me permitas día a día ser más como tú y alcanzar esa meta que tienes para mí en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén les agradezco muchísimo por habernos acompañado espero que este testimonio videos como este les sirvan para fortalecer su fe compartanlos no se queden con la bendición como siempre les digo sino que permitan a otros conocer más del carácter de la voluntad de Dios y espero que nos podamos seguir viendo espero que próximamente seas tú quien esté contando nuestro testimonio en esta sección los amo los bendigo y hasta una próxima chao 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 ¡Gracias!